mis amigos qué tal cómo están muchas gracias por estar una vez más aquí conmigo nos vamos de pesca amigos hoy salí de mi trabajo pasé por mis cosas y voy con unos amigos a delaware pescar bluefish y flounder esa es la idea así que no se vayan estoy tratando de acomodar todo aquí tengo pizza para el camino ya ni comí en casa como dijera mi gran amigo señor bass fishing nos vamos nos vamos nos vamos señores no se vayan va a estar estar buenísimo vámonos vámonos amigos pues estamos aquí alistando las cañas mi amigo liceo y yo vamos a pescar en la playa por un par de horas tratar de agarrar blue fish este es un gancho quizás tenía que ser un poco más grande el gancho no me gusta tanto los compré ya hechos metal obvio por si pica un blue fish porque esos blue fish tienen dientes la meta de esta noche como le digo a mi amigo liceo sería por lo menos un blue fish mil por no me importa el tamaño no importa si lo atrapa él o yo pero estaría bueno atrapar esta noche coronar esta noche con uno y a mañana puedes ir al otro lugar deseenos mucha suerte y te regresamos por hasta el primo liceo ahí está amigos la primera captura de la noche es como una especie de raya no sé cómo ya no sé exactamente el nombre pero está horrible yo les tengo un poco de miedo no sé ni por qué bueno mis amigos pues ya pescamos un rato en la playa con mi amigo liceo atrapamos muchas de esas cosas horribles que aparece en mantarrayas no hay ningún pescado tuve dos mordidas bien buenas que jalaba en línea bien bonito una era una mantarraya de verdad y la otra no sé no se ganchó el pescado así que vamos a dormir un rato ahorita es la una y media vamos a poner la alarma mi amigo y yo a las cuatro y media nos vamos del indian river a delaware a un parque que está a media hora ahí vamos a estar pescando por la mañana espero que tengamos un poco de más suerte nos vemos en un rato más bueno mi gente estamos en el punto finalmente llegamos a donde teníamos que llegar la idea es tratar de atrapar flounder y blue fish ojalá y los pueda encontrar no se vayan esto es a cape hello aquí en delaware ok ya regresamos ok mis amigos tengo mi primer caña lista sólo hay que ponerle la carnada tengo una plomada de pirámide de 4 onzas un deslizador o slider aquí tengo 50 una línea braid line de la power pro de 50 libras y un pequeño gancho un jay hook con con línea de metal para el blue fish el primer caña el primer caña Quiero algunos minos Si esta si pasa creo Si pasa Ahí esta el primer flounder Tres metros midelo No No yo no traes No Yo no traes No No Yo no traes Bueno Búscalo y ahorita A ver No si ese si es keeper Si es 16 y medio Dices? Si ese si es Ahí esta no 17 ahí esta es keeper Ahí esta el primer keeper Primer keeper Ahí esta Pues no lo pude bueno por ahí lo tenemos En la camara mi amigo Eliseo pero ahi esta Primer Primero legal de la temporada A 17 pulgadas Si 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 Amigos vamos a tratar de atrapar mas Cuatro por persona es el limite Asi que ahi esta Feliz yo Estoy bien feliz Lo hice Vamos por mas Ahi esta el primo Eliseo Vamos por mas primo A sacarlos Ahi esta Miren amigos Este es el rig Este es el aparejo que voy a usar para atrapar los flounders En este pico el primer flounder Si ustedes estan en Estados Unidos Este aparejo lo encuentran en Walmart Ya se los enseñe otra vez Solo ponen los mismos Los ganchitos estos En Jota Vamos a ponerle dos Un plomito pequeño de una onza De dos onzas Para sentir cuando el flounder muerde Y unos Unos minos vivos Unos pescaditos vivos Y es todo lo que tenemos que hacer Miren Ahi esta Asi vamos a estar pescando Ahi Amigos les cuento Que esta pesca para este tipo de pescado El flounder En los paises En otros paises Les llaman lenguados Pocas veces la habia practicado Y veo que Al menos ahorita esta un poco complicado Porque tenemos Cangrejos abajo Y tenemos otros animales Cangrejos mas grandes Que nos estan comiendo la carnada Y si a eso le agregamos Que este tipo de pes Muerde muy muy despacio No te das cuenta Cuando ya lo tienes a veces en la linea Es una pesca un poco complicada Ahora lo que hice Ahora lo que hice es que Tengo Mis pescaditos En el agua Y estoy tratando De sentir con mis manos La linea Para asi sentir La mordida Miren amigos Justo Justo lo que acabo de hablar Miren mi pescadito Todo mordido Todo comido Miren quien venia con el Miren Este pequeñin Si sigue comiendo mi carnada Lo voy a tener que aventar En un gancho Para que se le quite Miren Este pequeño se esta comiendo Mis Minos Increible Miren amigos Justo lo que le estaba hablando Estas cosas No me dejan pescar No me gusta tocar estas cosas Amigos pues Hemos estado aqui un buen rato No hemos tenido De verdad que Mucha suerte Solo ese flounder Que pude atrapar Pero de ahi Ha estado muy lento Asi que Vamos a ir De regreso Al Indian River Vamos a pescar de la playa un rato Con el primo Eliseo Y pues probar de nuevo A ver que podemos atrapar Asi esta la cosa No se vayan No se vayan Amigos Llegamos al nuevo lugar Vamos a tratar la playa otra vez Y ojala hoy tengamos un poco mejor de suerte No se vayan Por alla algo esta pasando Un accidente en el agua Pero ya Gracias a Dios Ya los ayudaron No se vayan No se vayan No se vayan A ver que es Yo saludo A la hay A la que va a ser Que no se vayan Un poco Tota la playa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada, ya saben, si les gustó el video, debajo suscríbanse, un like al video y compártanlo con sus amigos. Nada, espero les haya gustado el video, como les digo, un poco lento, pero pues a final de cuentas la pasamos bien como siempre. Ya está chavones, nos vemos y hasta la próxima. Vengan esos cinco.